Hoy tengo ganas de verte, dale vamos a hacer la corta Que siempre que te veo, se me vuelan las locas Guachaponte, caigo pa' tu casa con Nike y resorte Hacemos la nuestra, ese heel que se corte Que solo conmigo usa el 212, caigo en el auto pa' que te monte Me enloquece cuando baila Me tienen mal, me tienen pausa Me enloquece cuando baila Siempre nos tuvimos ganas Mami ponte pa' mi como hacíamos antes Vos ponías los temas y yo curtía el volante Y en la cama nos comíamos como amantes Éramos una opla, viví como Cali el Dande Yo era el pibe que siempre andaba a la vuelta Por la piba que siempre me daba vuelta Somos clásicos como una peli de los 90 Vos deja que la vida comenta Siempre que prendo me pongo a pensar Que vos tenés todo pa' hacerme viajar Tu cara, tu pelo y hasta ese lunar Luego no te gusta y a mí me hace mal Salimos y volvemos cuando sale el sol La dupla más piola la hacemos hoy yo Mientras nos miramos y hacemos el amor Me olvido los mambo, me siento mejor Me enloquece cuando baila Me tienen mal, me tienen pausa Me enloquece cuando baila Siempre nos tuvimos ganas Se pone la mini Se pone la mini Sale a perrear con la tema de Tini Anda con Rocho aunque sea media mili Y de todas vos es la más divina Lo para y revienta Un trago y se pone contenta Ella baila en cámara lenta Y a nadie le sigue la vuelta Wacha, ponte Caigo pa' tu casa con Nike y resorte Hacemos la nuestra, ese heel que se corte Que solo conmigo usa el 212 Caigo en el auto pa' que te monte En la caja viva Si hai Sibart Correcto ele Lo